Música Buenas a todos chavales, soy Itrex de nuevo aquí en GTA y os traigo una nueva guía de como subir rápido de nivel, como ganar mucha experiencia en Advance Warfare Hoy vamos a tocar un poco el tema de rachas de puntos para subir de nivel rápido y para ganar más experiencia Y es que en este juego, como podemos ver, hay menos rachas de puntos, aunque realmente hay bastantes rachas distintas Porque como ya sabéis, las rachas de puntos en este juego se pueden mejorar dándole al botón triángulo o el botón Y en Xbox Para mejorar estas rachas de puntos, añadirles cosas, obviamente subiendo la cantidad de puntos que necesitamos para conseguir Pero aún así, para mi gusto, están bastante equilibradas, obviamente se centra mucho más en que tú te centres en el campo de batalla Y te dejes de lanzar cosas que matan por ti Por tanto hay más rachas controlables y si quieres que se controlen automáticamente, pues necesitas más puntos para conseguir estas rachas Pero bueno, lo que nos vamos a centrar hoy es en las dos rachas que para mi son las mejores para subir rápido de nivel y de experiencia Y en general son las que uso siempre y si me conocéis de anteriores juegos como Black Ops 2 Que siempre llevaba UAV de respuesta y USA Torbital, pues obviamente sabéis que yo soy mucho de este tipo de rachas de soporte, ¿no? De ayuda, más que de matar La primera racha de la que voy a hablar es el UAV El UAV es la racha de puntos de bajas por excelencia en toda la saga COD Es la racha siempre más usada en todos los COD, y no es para menos, porque con esta racha conseguimos que aparcan todos los enemigos en el minimapa Como puntos rojos, ¿vale? Durante obviamente un periodo corto de tiempo Y en, digamos, oleadas de cada 4 o 5 segundos o cada 3 segundos, ¿vale? Dependiendo del COD Y yo creo que es un buen beneficio tanto para ti como para todo tu equipo, ¿no? Ya que afecta también a todo el equipo En este juego, las bajas que hagan nuestros compañeros de equipo Mientras tú tienes el UAV suelto, ¿vale? Lanzado Son 10 puntos extra por cada baja que hagan tus compañeros, ¿vale? Estas asistencias de UAV son 10 puntos, como podéis comprobar Pero para conseguir más puntos de experiencia aún Y por tanto conseguir incluso sacar antes las rachas de puntos Lo que vamos a hacer es que dentro de las mejoras del UAV Vamos a poder seleccionar un par de ventajas, un par de mejoras que lo van a hacer aún más efectivo El UAV de Advanced Warfare es el que más tratamos de conseguir de toda la saga COD Y es que necesitamos 400 puntos para conseguirlo de base Que al cambio vienen a ser unas 4 bajas en duelo por equipos O 8 bajas en otros modos de juego, ¿vale? Por tanto, la primera mejora que recomiendo poner es la mejora de apoyo, ¿vale? Esta mejora, aunque son 300 puntos y pasa a la racha de costar 400 o 700 puntos Es de lo mejor que os podéis poner porque lo que va a hacer es que los puntos que consigamos se encadenen Es decir, que aunque moramos va a seguir contando los puntos y se van a ir acumulando para conseguir el UAV Por mucho que moramos, tarde o temprano vamos a conseguir sacar ese UAV Y por tanto conseguir más puntos de experiencia aunque no matemos nosotros, ¿vale? O sea, por una parte nos pone los puntos rojos del mismo mapa para sabernos a los enemigos y poder matarlos más fácilmente Pero por otra parte nos va a dar puntos de asistencia por cada uno de los enemigos que maten nuestros compañeros de equipo Mientras esté el UAV activo Por tanto, aunque no matemos vamos a conseguir algún que otro punto Y ya digo, la mejora de apoyo es la mejor que os podéis poner Yo siempre me la pongo así Y es que ya mueras mucho, ¿no? Te viene perfecta para ti y para todo el mundo, la verdad Es muy, muy recomendado La siguiente mejora que voy a recomendar para conseguir más puntos de experiencia Obviamente es la de puntos de asistencia adicionales Esta mejora son 50 puntos más Tan solo 50 puntos más, ¿vale? Lo que viene a ser una baja, tomar una bandera, cualquier cosita Te va a dar 50 puntos Y yo creo que es bastante efectivo porque en lugar de darnos 10 puntos por cada asistencia De nuestros compañeros de equipo Nos va a dar 15 Y diréis, joder, solo 5 puntos más de... Por asistencia, eso no es nada Pero creedme que poco a poco cuenta y cuenta y cuenta Y se va añadiendo más y más y más Y creedme que durante un UAV puedes conseguir más de 200 puntos Si tu equipo es mediamente bueno Gracias a esta mejora, ¿vale? Y ya digo, solo cuesta 50 puntos más Y es bastante efectiva Y por último, la última mejora que os podéis recomendar Obviamente es la de tiempo extra, ¿vale? La de tiempo extendido Que aunque son 100 puntos La verdad es que añade unos 10 segundos más De tiempo del UAV activo Y 10 segundos más se notan Creedme que se notan y son muy, muy útiles Así que yo creo que esta combinación de 3 mejoras Es la más recomendada para todo el mundo Obviamente tenéis mejoras que son bastante efectivas Y son muy recomendables por otro tipo de gente Pero si queréis ganar muchos puntos de experiencia ahora Al principio, que es cuando más hacen falta Yo creo que lo mejor es ponerse esta combinación Porque es muy, muy efectiva La siguiente y última racha de puntos De la que quiero hablaros Para subir más rápido de nivel Es el sistema de hackeo, ¿vale? El sistema de hacking O también llamado PM para algunos, ¿vale? Ya que cuando lo lanzas dice PM Yo lo voy a llamar PM a partir de ahora Porque es mucho más fácil decirlo Que sistema de pirateo, ¿no? El caso es que esta racha de puntos Son 600 puntos para conseguirla de base Digamos que es algo complicado de conseguirla Ya que no existe ninguna mejora de apoyo Como decía bien el UAV Y por tanto cuando los muramos Se va a resetear esa cuenta de 600 puntos Pero una vez que la consigas Es muy, muy efectiva Seguramente ya os ha pasado alguna vez Que de repente la pantalla se os pone súper distorsionada Y aparece una calavera en el medio Y ese es cuando nos piratea El pirateo lo que hace es, digamos Deshabilitar el HUD enemigo Durante un tiempo Creo que son 20 segundos Pero no me hagáis mucho caso Creo que son 18, perdón 18 segundos de base Y luego con las mejoras Diferentes mejoras Se puede ir extendiendo un poco ese tiempo Pero son 18 segundos En los que el enemigo Casi no puede ver ¿Por qué? Si se deshabilita un poco el HUD Como pasaba en otros CODs ¿Vale? Que digamos Pierdes el min mapa No sabes cuántas más te quedan Pues digamos que jode un poco ¿No? Pero en este COD El sistema de pirateo Es aún más efectivo Porque aparece una calavera Dibujada Justo en el centro De la pantalla Justo donde apuntamos Justo donde va a estar El enemigo Cuando disparemos Y por tanto nos va a joder Bastante Ya digo La calavera no está todo el rato Durante el que dura el PM Pero sí que dura Un poquito de tiempo Y ese poquito de tiempo Puede ser muy efectivo Ya que te estaréis parando En ese momento Y realmente es muy útil Creedme que es muy útil La primera mejora Y más importante Que debéis poner Si queréis subir rápido El nivel Con esta racha de puntos Obviamente Es la de Puntos De asistencia Esta mejora Lo que va a hacer Es que por cada enemigo Que mate Nuestros compañeros de equipo Mientras está el PM activo Lo que va a hacer Es que nos va a dar Puntos de asistencia Ya que si no No nos da nada ¿Vale? El UAV nos daba 10 de base Siempre Pero esta no nos da nada Si la activamos Nos va a dar 15 puntos De asistencia Por cada Baja que ganan Los compañeros de equipo ¿Vale? Y esto creedme que junto al UAV Son 30 puntos ¿Vale? Si tenéis el UAV mejorado Como os he dicho Son 30 puntos De asistencia Por cada asistencia Que hagan los compañeros de equipo ¿Vale? Y creedme que es bastante Se suma mucho Y se nota bastante Luego la otra mejora Que os recomiendo Es la de tiempo extendido De hecho yo tengo Siempre puestas Las dos que existen Ya que esta es la única Racha de puntos Que te permite Aumentar el tiempo Que dura durante mucho Porque tiene dos Mejoras para seleccionar ¿Vale? Podéis seleccionar las dos Y se multiplica por tres El tiempo ¿Vale? Que dura esta racha Y ya digo Cuanto más tiempo Tenga el enemigo Esto en pantalla Más difícil Va a ser Para ellos Detectarte Y poder matarte Así que Estas dos rachas de puntos Son para mi gusto Las dos mejores Para subir de nivel ¿Vale? No digo que sean las dos mejores Del juego Pero si que son las dos mejores Para subir de nivel Más rápido Las otras Las que matan Por ejemplo Son buenas Dependiendo de tu estilo De juego Pero Ni te dan los mismos puntos Que matando tú Normalmente No puedes matar Mientras estás usando Por lo tanto Realmente consigues Menos puntos Por ese tiempo Te pueden matar Mientras las usas Realmente no son tan efectivas Por lo tanto Yo creo que estas Ventajas Estas rachas de puntos Son las más efectivas Porque Además de poder Seguir matando tú Mientras Sulte en su efecto El efecto Es para todo tu equipo Es beneficio común Para todo el equipo Por lo tanto Tanto en juegos Tanto contra todos Como por ejemplo En modos de juego Por objetivos Te va a venir perfecto Para ti Y para todo tu equipo Son las rachas Que digamos Que vienen bien para todos Así que nada más Espero que os haya gustado Esta guía De como subir rápido nivel Con las rachas de puntos Ya digo Hay muchas combinaciones posibles Con estas dos que he dicho Y con otras más Pero para mi gusto Estas son las más efectivas Y las mejores Para subir de nivel Que es lo que estamos hablando En estos momentos Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos días Aquí en GTA Chao